La despareja de Richard Ríos antes de estar con la Suprema. El futbolista antioqueño se ha robado la atención no solo por su habilidad en la cancha, sino también por su apariencia en las redes sociales. Richard Ríos, de 24 años, se ha convertido en uno de los hombres más destacados de la Selección Colombia en la Copa América 2024. Durante el torneo, el jugador no solo ha resaltado por su desempeño en el campo, sino también por su popularidad en las redes sociales. El centrocampista, nacido en Vegachía, Antioquia, ha mostrado un nivel de habilidad sobresaliente dentro de las canchas y se ha consolidado como un jugador clave para la tricolor. Sin embargo, Ríos no solo es conocido por su talento en el fútbol. En las redes sociales, su apariencia física y carisma se roba las miradas generando miles de comentarios. Su sonrisa radiante, peinado inusual y talento para el baile lo han convertido en una figura muy seguida en las plataformas digitales. Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram. Y no tiene cuenta en TikTok, pero sus videos acumulan millones de vistas. Su vida sentimental también ha sido foco de atención mediática. A pesar de los rumores que lo vinculan con la influenciadora La Suprema, cuyo nombre real es Nicole Joana Rivera. Aún no hay confirmación oficial de esta relación. Sin embargo, una foto compartida en las redes sociales de ambos en un lugar paradisiaco ha alimentado las especulaciones. A pesar de los rumores acerca de un romance, Richard Ríos se muestra que está soltero. Asimismo, en las plataformas digitales, las usuarias se mostraron interesadas en conocer más sobre la exnovia del futbolista, Natalia Ríos, que lo acompañó durante sus inicios en el fútbol. También ha captado la atención, aunque se desconoce a qué se dedica actualmente. En sus redes sociales muestra a su hijo Tomás Ríos y su vida cotidiana. Sin embargo, mantiene en privacidad los detalles sobre su ruptura con el futbolista. Cuando sus seguidores le preguntan al respecto, Natalia prefiere no profundizar en el tema y pide respeto por su privacidad. Por otro lado, la relación de La Suprema con Ríos ha generado comentarios en el ámbito del espectáculo. Bles, el cantante de reggaetón y exnovio de la influenciadora, desmintió los rumores de que no celebraría los goles de Richard Ríos por su presenta relación con su expareja. Afirmando enfáticamente, sí lo celebro. Richard Ríos, actualmente en las filas del Palmeiras de Brasil, renovó su contrato con el club hasta 2026. Esta renovación ha aumentado su valor en el mercado, estimado en 5 millones de euros según la base de datos oficial Transfer Marker, lo que lo convierte en uno de los futbolistas colombianos más valiosos en la actualidad. Esta cifra refleja su rendimiento y potencial, consolidándose como una importante figura tanto en su equipo como en la selección nacional. Richard Ríos representa una nueva generación de futbolistas colombianos que combinan talento en el campo con una fuerte presencia en las redes sociales. Su desempeño en la Copa América y su vida personal lo posicionan como un destacado jugador. Pero los comentarios no solo tratan de su vida personal, puesto que las usuarias en las redes sociales le lanzan piropos en sus publicaciones. Richard Ríos representa una nueva generación de futbolistas colombianos que combinan talento en el campo y una fuerte presencia en redes sociales. Su desempeño en la Copa América y su vida personal lo posicionan como un destacado jugador.